¡Horriba! ¡Hey! 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 ¡Extrés! ¡No! ¡Uno! Viste hermano que soy una escandega Por eso me entiendo y te mando para afuera Porque eres solo un hijo de perra Yo le gano al chelo, mejor entrenemos tomando una chela Si, yo soy un hijo de perra Pero soy un hijo de una perra ron baila La perra que es más guerrera Hermanito, ¿vos andáis pasados para agua? Yo soy hijo de ron baila con cara de un chihuahua Pero viste que no tenis calles Porque esa rima la saben todos Pero igualmente no te conoce nadie Tú parecís como el perro cara de alguien Hermanos, yo tengo las improvisaciones certeras Vengo de las constelaciones que no se entera Cuento yo los detalles, puede que no falle Yo no tengo calles, soy master, tengo poblaciones enteras Pero viste que no la hacía muy genial Por eso en el freelance, pues así se va a matar Obviamente no es todo el rap Tú soy como un ron baila Solo con cadena vayas a pasear Mentira hermano, sonáis muy tontos Tú eres el enfasinion Pues suena enfavir Rap es tonto Hermanito, yo tengo ritmo y compongo Y si vos perdís contra mí, admitís un tongo Contra mí, pero viste que ya ten divino En el free viste que solamente iría un canino Por eso ya te extermino No enfavistes, desapercibido Yo te gano estilo desapercibido Soy comer, yo opino y iría hueonado Fumé comino, no soy un canino Tomaste el camino equivocado Tengo la fluidez y con la salida Y creo que no me gana usted ni con tres alternativas Con tres alternativas yo con una no me enojo Yo no fumé esta mierda, vos andáis fumando Tienes en ojo Así que ya te ha congojo Viste hermano que de esta manera tení este rojo Digo compañero tengo el trabajo Yo ando fumando Tengo el ojo rojo Vos pasaba abajo Oye hermano, yo tomo el atajo Estoy fumando, estoy volando Y te estoy rapeando pa' bajo Pa' bajo, pero viste que yo soy más práctico Para abajo porque tengo estilo más mágico Porque en el estilo soy más práctico Tu mamá te iba a hacer un examen Y un juliado quedó pálido No por bien hermano, seguro te obligo Y yo ya te gané Ya están todos de testigo Eres muy básico Tú eres mágico Eres más wonky combo Y no sabís que la guarda te caga conmigo Tiempo Cuida Vamos a ver quién gana Contamos a la cuenta de tres, dos, uno